Spy y Spike, los dos perros que cayeron al socavón en Santa María Zacatepec, finalmente fueron rescatados por bomberos y responsables de protección civil estatal. Este jueves por la tarde personal de protección civil y bomberos iniciaron las labores de rescate de los caninos que llevaban más de 72 horas adentro del agujero. Ya en la superficie, los rescatistas brindaron los cuidados necesarios a los peludos para asegurarse de que se encontraban fuera de peligro. En la visita del gobernador Miguel Barbosa, se confirmó que el enorme socavón tiene 45 metros de profundidad.